Gracias por ver el video Aiba nu m-ai dus Da Chiar nu stiu cum mă întoarc Acolo a fost întâi să facem treburile Colp, pe reducere a dat A dat 344 ¿Cine? En lugar de 360, a la 340 ¿Tu? ¿No? ¿Cat ai pus? 43 ¿Tamboy 45? ¿No me encape? No, no me encape A ver que hay una línea ¿No? ¿No lo hago? ¿No hay una línea? Parece que hay una linea ¿No? No hay una línea ¿Nos hacemos la línea? ¿Cando? Tampoco hay una línea ¿No? ¿No tenemos una línea? ¿Nos vemos la línea? ¿No tenemos una línea? ¿Se parece que nos quedamos en el aeropuente en el aeropuente? 7 de aeropuente 2 de aeropuente, ahora 7 de aeropuente ¿No? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.